La declaración de Vladimir Putin pone en el mundo unilateral de cabeza. Más de 36 naciones están presentes en la cumbre de los BRICS que se está realizando en Kazan, Rusia. Y la sorpresa corre por cuenta de la visita del secretario general de las Naciones Unidas y los cuestionamientos a Antonio Guterres por su visita al territorio ruso por parte de Vladimir Zelensky. En el evento, las naciones que estaban invitadas como China, India, Brasil, Irán, Venezuela, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Arabia Saudí, así como la presencia del presidente de la nación boliviana Luis Alberto Arce Catácora. Así como están las cosas, la cumbre de los BRICS sirve para que Rusia le demuestre al mundo que a pesar de estar sancionada y supuestamente aislada, no está sola y cuenta con un gran apoyo y respaldo en la escena internacional. Uno de los puntos importantes de los que se ha tocado en la escena de los BRICS y es que se considera un objetivo estratégico de la cumbre es reducir el tema de las transacciones con el dólar de Estados Unidos a nivel mundial y que según el Kremlin, las sanciones de Estados Unidos y Occidente han sido impuestas para que Estados Unidos imponga su voluntad. Y muchos de los países que están presentes en Rusia ven en esta cumbre de los BRICS una oportunidad de desafiar dicha hegemonía de los norteamericanos. China, en particular, ha sido un gran protagonista especial en este encuentro. En el primer día de la cumbre, el presidente de Rusia y de China, Xi Jinping y Vladimir Putin se saludaron mutuamente, pero China saludó a Putin como un gran amigo, un querido amigo y destacó la profunda amistad entre ambos países. Durante la cumbre 11, señaló que el mundo está atravesando cambios y sin precedentes en un siglo, que la situación internacional es cada vez más compleja y entrelazada a cambios significativos por la creación de un nuevo orden mundial en línea multipolar. Para los expertos, esta declaración subraya el esfuerzo de ambos países por moldear el futuro global a su manera de los BRICS y confrontar el unilateralismo con el mundo multipolar como alternativa al dominio occidental. El grupo BRICS ha evolucionado desde sus cinco miembros fundadores, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, hacia un bloque que atrae a países que buscan alejarse de la influencia occidental. Escuchen bien porque esto ha enfadado al G7 y a la Casa Blanca. Durante la cumbre, se anunció la inclusión de nuevos países como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, mientras que Turquía y Arabia Saudí también están en proceso de adhesión en este grupo, que es visto por muchos como una plataforma que pudiera ofrecer una alternativa al sistema financiero liderado por Occidente, permitiendo a sus miembros desarrollarse económicamente sin depender de las sanciones de Estados Unidos y Europa. De hecho, las palabras del presidente iraní, Masoud Peseskian, resaltaron el atractivo del grupo para las naciones que desean escapar del control estadounidense. Así se escuchó en Kazan. Según Peseskian, el BRICS puede ser una salida al totalitarismo estadounidense y crear un camino hacia el mundo más multipolar. Para Rusia, que ha sido fuertemente sancionada desde la invasión de Ucrania en 2022, esta visión es especialmente atractiva, ya que busca aliados que apoyen su lucha contra el sistema financiero dominado por el dólar. Tensiones con Occidente, a pesar del cráter ostensiblemente económico que puede dejar la creación de los BRICS. Las tensiones políticas no quedaron fuera de la cumbre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó su asistencia, a pesar de la presión de los países occidentales, particularmente Ucrania, que criticaron su presencia tras la emisión de órdenes de arresto contra Vladimir Putin por parte de la Corte Penal Internacional en marzo del 2023. Guterres reiteró su posición de que la invasión de Ucrania violaba la carta de la Organización de las Naciones Unidas. Aunque su participación en la cumbre fue vista por muchos como una muestra de pragmatismo, no es un secreto que muchos de los líderes occidentales, especialmente en Europa y Estados Unidos, vieron esta cumbre como una afrenta directa a los esfuerzos por aislar al presidente de la Federación, Vladimir Putin. A raíz de la visita de Guterres a la ciudad rusa de Kazán, para participar en la cumbre de los BRICS, Zelensky acusó a algunos funcionarios de la ONU, refiriéndose al secretario general de priorizar las tentaciones en Kazán en lugar de preocuparse por el contenido de la carta del organismo internacional. En el marco del encuentro, el secretario general recalcó que las Naciones Unidas apoya a la concepción de la paz en el mundo, refiriéndose a las declaraciones que diera el jueves el mismo evento sobre la necesidad de resolver los conflictos de Gaza, el Líbano, Ucrania y Sudán. Además, Guterres habría señalado que considera el establecimiento de la libertad de navegación en el Mar Negro un asunto primordial, no solamente para Moscú y Kiev, sino para la seguridad alimentaria y energética mundial. En este contexto, expresó su apoyo a la continuación de las negociaciones y agradeció a Turquía por su contribución. Guterres llegó a Rusia el martes. Su portavoz adjunto, Farhan Ak, detalló que el secretario general viajó a Rusia con la intención de unirse y reunirse con un gran número de líderes que participan en el evento como uno de los motivos principales de su visita. Países como Brasil, que han adoptado una postura más neutral frente al conflicto, destacaron la importancia de no convertir al BRICS de un bloque anti-occidental. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, insistió en que el BRICS no está en contra de nadie, subrayando su deseo de evitar que el grupo se vea visto como un mero contrapeso a Occidente. Pero dentro de toda esta maquinación está la expansión y las nuevas alianzas en los BRICS. A medida que el BRICS se expande y atrae a nuevos miembros, algunos de ellos como Turquía y Arabia Saudita son conocidos como estados de cobertura. Estos países buscan diversificar sus alianzas sin alinear completamente a Occidente, lo que indica una dinámica de poder compleja en juego. Otros líderes presentes en la cumbre incluyeron al presidente de Palestina, Manoud Abbas, y a figuras de Argelia como Indonesia y México, lo que demuestra el atractivo creciente del grupo para naciones de diversas regiones y con diferentes intereses. Una de las reuniones más destacadas fue entre Putin y el presidente egipcio Abdel Fadha Al-Saisi, quien elogió el apoyo de Rusia a los proyectos económicos de Egipto, incluyendo la construcción de su primera planta nuclear en Nava, en la costa mediterránea, un proyecto clave financiado y construido por la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia, Rosatom. Este proyecto simboliza los lazos históricos cada vez más estrechos entre Rusia y Egipto, y cómo Moscú sigue desempeñando un papel crucial en el desarrollo de infraestructuras críticas. En países del sur global, Putin y la dinámica del conflicto en Ucrania, a pesar de las sanciones y el aislamiento que Occidente ha intentado imponer la participación del IRE de todo el mundo en la cumbre de los BRICS, fue vista por muchos como una victoria diplomática para Putin. Alex Rui, director del centro Carnihal para la Euroasia en Berlín, escribió que la cumbre en Kazan envía un claro mensaje de que Rusia está lejos de ser un pari internacional y que es un miembro clave de un grupo dinámico que pretende dar forma al orden internacional. Sin embargo, la guerra en Ucrania sigue siendo un tema clave en las discusiones diplomáticas. El primer ministro indio Narendra Modi expresó su deseo de que el conflicto se resuelva de manera rápida y pacífica, señalando que los esfuerzos de India por mediar en la crisis, Modi ha visitado tanto Kiev como Moscú en intentos anteriores de fomentar el diálogo entre ambas naciones, aunque hasta el momento los esfuerzos no han tenido avances significativos. Por su parte, hablemos de Sirir Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, que también destacó el papel de su país como mediador en el conflicto de Sudáfrica, que ha mantenido una postura neutral respecto a la guerra. Ve a Rusia como un aliado valioso, recordando el apoyo de Moscú durante la lucha contra el apartheid. Las implicaciones para el futuro de la cumbre de los BRICS de este año ha mostrado claramente que a pesar de los esfuerzos de Occidente por aislar a Rusia, a Moscú sigue siendo un actor clave en el escenario mundial a medida que el grupo BRICS se va expandiendo y más países expresan su interés en unirse, queda a ver por cómo va a evolucionar su influencia en el sistema financiero global y en la geopolítica internacional. El futuro del conflicto en Ucrania sigue siendo incierto, pero muchos analistas coinciden en que factores externos como la posible reelección de Donald Trump en Estados Unidos sobre los resultados de las elecciones en Georgia podrían influir significativamente en la trayectoria del conflicto. Si bien la guerra ha debilitado considerablemente a Ucrania, millones de personas desplazadas y una disminución significativa en la población, la resistencia ucraniana y el apoyo internacional continúan siendo fuertes en este contexto. La cumbre BRICS en Kazan 2024 subraya la creciente fragmentación del orden mundial donde las alianzas tradicionales están siendo desafiadas y nuevas formas de cooperación estarían emergiendo para el presidente Vladimir Putin. Esta cumbre fue no solo una oportunidad para reforzar sus lazos con aliados claves, sino también para mostrarle al mundo que Rusia no está sola en su pro por alcanzar un nuevo orden multipolar. El presidente de Rusia Vladimir Putin se ha reunido este jueves con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en el marco de la cumbre de los BRICS que se celebra en Kazan. Durante la conversación, Putin señaló que la situación en la región se está degenerando y que la posición del principio de Rusia es firme, contraria al derramamiento de sangre. La posición del principio de Rusia es coherente y en absoluto es oportunista. Estamos firmemente a favor de un pronto final del derramamiento de sangre, dijo Vladimir Putin, que también añadió que pide a todas las partes que muestren moderación a la hora de conceder acceso humanitario a todos los necesitados. La paz duradera en la región solo puede lograrse mediante un acuerdo político y diplomático sobre las bases jurídicas internacionales conocidas, agregó el jefe del Estado. Por su parte, Mahmoud Abbas agradeció al mandatario ruso por su apoyo y ha dicho que están satisfechos con el discurso en el que han tocado todos los temas que son importantes y una gran parte se ha dedicado específicamente a la cuestión de Palestina. Pronunció que están satisfechos con las firmes posiciones que se están adoptando. La Federación Rusa, en apoyo a la cuestión palestina, enfatizó y han dicho mucho durante la reunión de hoy que quieren agradecérselo. El presidente ruso Vladimir Putin, durante la rueda de prensa del último día de la cumbre de los BRICS en Kazán, comentó la posibilidad y obstáculos para la adhesión de Venezuela al bloque. Según el mandatario, Rusia no tiene la misma posición sobre Venezuela que Brasil, otro Estado fundador de la organización. Lo digo abiertamente y lo hablamos por teléfono antier con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, según Putin, con quien mantiene una buena relación de amistad, expresó el mandatario de la Federación, revelando que durante la conversación, Lula le pidió que le dirigiera a Maduro algunas palabras. Mientras tanto, la admisión de Venezuela o de cualquier otro Estado en el bloque solo es posible por consenso. Es decir, se requiere consentimiento de todos los participantes, explicó el mandatario. Tenemos la regla de que aceptar a cualquier candidato a la organización BRICS. Se necesitaría el consentimiento de todos los miembros de esta asociación. Sin esto, sería imposible dar este paso, aseguró. Putin indicó que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones de Venezuela. Honestamente, ha formado el gobierno y le deseamos éxito a su gobierno y al pueblo, aseveró. Venezuela está luchando por su independencia, por su soberanía. Una vez recuerdo que el líder de la oposición vino a la plaza, levantó los ojos al cielo y dijo que se consideraba presidente antes que Dios. Da risa. Y en ese momento discutimos esta situación con el liderazgo de Estados Unidos. Relató Putin en aparente referencia al exdiputado opositor prófugo de la justicia, Juan Guaidó, quien en 2019 se autor proclamó presidente encargado de Venezuela. Según Putin, apoyaron y siguen apoyando a la oposición. Sorrieron modestamente y ya está. Está claro. Es ridículo, ¿verdad? Cualquiera puede salir ahí afuera, levantar los ojos y declarar lo que sea. Pero no es así como funciona. No es así como se supone que debe funcionar. Hay ciertos procedimientos electorales, señaló el presidente ruso con respecto a la situación en Venezuela. Añadió que espera que Brasil y Venezuela arreglen su relación en una discusión bilateral. Conozco al presidente Lula como un hombre honesto y muy decente. Y estoy seguro que va a abordar la situación desde una posición objetiva, afirmó Putin. De otro lado, también dijo que es inútil amenazar a Rusia. Eso solo le daría ánimo, declaró el presidente del país euroasiático, Vladimir Putin, durante una rueda de prensa el último día de la cumbre de los Dricks. El periodista Pavel Sarovín le preguntó al mandatario si el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo había amenazado con lanzar un ataque contra el centro de Moscú y si el presidente ruso se siente aislado. Se puede amenazar a cualquiera. No tiene sentido amenazar a Rusia porque solo nos anima a nosotros, pero no recuerdo tal conversación con el señor Trump, afirmó Putin. El jefe del estado ruso explicó que es una fase muy caliente en la campaña electoral de Estados Unidos, así que sugiero que no se tomen en serio las declaraciones de esta naturaleza, instó Putin recordando que Trump habló recientemente de su deseo de poner fin al conflicto ucraniano. ¿Qué le parece su deseo sincero? Opinó. La semana pasada, el candidato Donald Trump dijo durante su mandato amenazando con atacar a Moscú si el presidente ruso lanzaba un ataque contra Ucrania. El presidente Vladimir Putin también en esta conferencia, la número 16 de los Dricks en Kazan, destacó que la situación en torno a Ucrania escaló no debido a las políticas de Moscú, sino a las acciones de Occidente que apoyaron el golpe de Estado en este país en 2014. Vamos a hacer referencia a una periodista de la cadena estadounidense NBC que evocó los rumores de supuestamente que existen unas fotos de satélite que muestran la presencia de militares endorcoreanos en el territorio ruso, indicando que esto podría llevar a una grave escalada de la guerra a Ucrania. ¿Qué fue lo que dijo Putin? ¿Qué es asunto de Rusia? En respuesta, el presidente explicó que esta jornada fue ratificado el acuerdo de la Asociación Estratégica entre Rusia y la República Popular de Corea del Norte, cuyo artículo cuarto establece que si una de las partes es atacada por otro o por varias naciones y se encuentran en estado de guerra, la otra parte prestará inmediatamente asistencia militar y otra ayuda por todos los medios disponibles de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Según Putin, nunca hemos dudado en absoluto de los dirigentes norcoreanos que se toman en serio los acuerdos. ¿Pero qué y cómo haremos este asunto? Es nuestro problema. Dentro del alcance de este artículo dijo, en primer lugar, es necesario llevar a cabo negociaciones apropiadas sobre la implementación del artículo 4 de este tratado. Pero estamos en contacto con nuestros amigos norcoreanos y veremos cómo desarrollamos este proceso. Aseveró. A continuación, también el presidente Vladimir Putin, referente a las imágenes satelitales, dijo que son una cosa seria. Si existen las imágenes, significa que reflejan algo. Sin embargo, recordó que también las causas del conflicto ucraniano. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que no fueron las acciones de Rusia las que llevaron la escalada en Ucrania, sino el golpe de estado en 2014, apoyado principalmente por Estados Unidos, evocó el presidente Vladimir Putin. Incluso, se anunció públicamente cuánto dinero la administración estadounidense desde entonces gastó para la preparación y la organización de ese golpe de estado. Destacó y preguntó, ¿no es este? ¿Es el camino para la escalada? Y luego nos engañaron durante más de ocho años, cuando dijeron que todos querían resolver el conflicto en Ucrania por medios pacíficos a través de los acuerdos de Minsk. Contó Putin, señaló que varios líderes europeos directamente manifestaron que estaban engañando a Rusia, porque aprovecharon ese tiempo para armar al ejército ucraniano. ¿No es cierto? Eso es cierto, afirmó el presidente. Otros pasos de la escalada consistieron en el hecho de que los países occidentales comenzaron a armar activamente a Kiev. Resaltó Putin y enfatizó que estos hechos llevaron a la participación directa de los ejércitos de los países de la OTAN en este conflicto. ¿Sabemos qué y cómo se hace al lanzar vehículos marinos no tripulados al Manregro? ¿Sabemos quiénes están allí? ¿De qué países europeos de la OTAN? ¿Y cómo llevan a cabo este trabajo? Lo mismo aplica a los instructores y al personal militar, no a los mercenarios, sino al personal militar. Lo mismo se aplica al uso de las armas modernas de alta precisión, incluyendo los misiles Atakans, Storm Shadow y otros, recalcó Putin. Según el mandatario ruso, el personal militar ucraniano no puede hacer esto sin el reconocimiento espacial, designación de objetivos y programas informáticos de fabricación occidental. Además, esto es posible, solo con la participación directa de oficiales de los países de la OTAN. Rusia responderá, escuchen bien, simétricamente si Occidente utiliza los ingresos de activos congelados del país eslavo, de manera que comenzará a ejecutar rentas de empresas occidentales, declaró el ministro de Finanza ruso Anton Silvanov, citado por Riano Bosti. Según la declaración del funcionario, si los países occidentales comienzan a utilizar los ingresos de las reservas congeladas de la Federación de Rusia, haremos exactamente lo mismo, sostuvo Silvanov. Según el ministro, el país tiene dinero congelado de empresas y organizaciones hostiles. Conservaremos entonces este dinero de la misma manera absolutamente en nuestras cuentas y usaremos los ingresos del uso de estos activos de igual modo. Silvanov destacó que en este caso Rusia dirigirá estos ingresos a las necesidades de la economía nacional y a los sujetos del país. Respondiendo a la pregunta sobre los plazos de aprobación de estas resoluciones, el ministro afirmó que esas decisiones ya se han tomado. Desde Moscú han advertido en reiteradas ocasiones que la incautación de los activos rusos obligará al país a tomar represalias y a responder de manera decisiva. En mayo, el ministro de Finanzas rusos comentó que si Occidente usara los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania, Moscú procedería de la misma manera retroactiva. Es decir, confiscará los activos que los países occidentales tienen en su territorio para compensar dicha incautación.